Carta a las familias Querida familia, queridas familias, quiero proponerles hoy en esta carta un tema que puede parecer muy, muy común, pero vale la pena detenerse un poco a mirar de qué se trata. Les propongo hablar de los sacramentos en la familia. La palabra sacramento quiere decir presencia viva de Dios, presencia viva de Dios. Pero al mismo tiempo que voy a hablar de sacramento, también voy a hablar de sacramentales, que es muy importante que entendamos esa diferencia, los sacramentales. Por lo tanto, comencemos por esa definición. Sacramento quiere decir presencia viva de Dios, es la presencia viva de Dios. Los sacramentos son siete. Me encanta hablar siempre del número siete. Siete son los días de la semana. El libro del Génesis nos narra toda la creación a partir de siete días, incluyendo uno de descanso. Siete son los dones del Espíritu Santo, porque Dios nos lo quiere dar todo en estos siete dones. Y siete son los sacramentos porque es un camino perfecto. Llamamos sacramentos de iniciación cristiana. Hablemos del primer sacramento, el bautismo. El bautismo es recibir la gracia en Cristo. El bautismo es entrar a formar parte del pueblo santo de Dios. Por eso muchos preguntan, ¿cuándo bautizarse? Miren lo que voy a decir. Una pareja engendra un hijo, fruto de una experiencia viva de amor. Engendra un hijo, fruto de una experiencia viva de amor. Pero cuando se acercan a bautizar ese niño, esa niña, entonces hablamos, nace de nuevo. Así lo dice la fórmula del bautismo. Este niño acaba de nacer de nuevo y a partir de ahora es de verdad hijo de Dios. Entonces es el nacimiento a la vida espiritual. Qué bueno, qué bueno tener esa conciencia clara de que el bautismo nos hace hijos de Dios, hermanos en Jesucristo, miembros de la iglesia. Y el bautismo es recibir la santidad total. Por eso el sacerdote nos unge en la cabeza con el santo crisma y nos dice Dios todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo quien te ha liberado del pecado y te ha dado nueva vida te unge con el crisma de la salvación para que seas miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Vamos haciendo todo un recorrido y en el momento oportuno cuando tenemos conciencia clara se decía antiguamente cuando tenemos uso de razón entonces nos preparamos para el sacramento de la Eucaristía, la primera comunión. Cada sacramento es una visita de Dios al hogar, cada sacramento es una visita de Dios al hogar. Entonces entramos en el sacramento de la Eucaristía para recibirla permanentemente pero al mismo tiempo nosotros entendemos lo que significa el sacramento de la reconciliación. Por el ejercicio de la condición humana entonces nosotros estamos expuestos al pecado. pero tenemos el sacramento de la reconciliación y volvemos a la gracia de Dios para continuar participando en la comunión, en la celebración con la iglesia. Tenemos ahí entonces tres sacramentos. El de la confirmación, el nombre lo dice es recibir la gracia y la plenitud del Espíritu Santo porque el día del bautismo cuando el sacerdote al derramar el agua sobre nuestro cuerpo dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se está cumpliendo con el mandato del mismo Señor que envía a sus discípulos por el mundo. Pero entonces se recibe la plenitud del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo completo es templo del Espíritu Santo. Nuestra vida completa como personas somos consagrados a Dios. y después entonces nosotros en un acto libre en un acto libre recibimos la gracia del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación cuyo ministro es el obispo. Recibe el don del Espíritu Santo nos dice el ministro de la confirmación y nosotros entonces sentimos que todos esos dones de sabiduría, ciencia, consejo, entendimiento, fortaleza están en nosotros. Hay otros tres sacramentos que los vivimos y los celebramos como parte del camino espiritual. El sacramento de la unción de los enfermos es el sacramento que fortalece el cuerpo y anima el espíritu. Antiguamente se hablaba del sacramento de la extrema unción entonces en el momento ya cuando se creía que era el final de la vida aquí entonces se ungía. No, ahora se aplica a personas en enfermedad o adultos muy muy mayores porque como lo acabo de decir es el sacramento que fortalece el cuerpo y anima el espíritu. Y luego hay dos proyectos de vida hay dos proyectos de vida el primero, el matrimonio unirse, formar pareja junto a sus hijos hacer familia el sacramento del matrimonio ¿qué es el matrimonio? es un proyecto de vida fundamentado en el amor porque es el único motivo para celebrar el matrimonio proyecto de vida fundamentado en el amor y hay otro sacramento que lo elegimos por vocación el sacramento del orden sacerdotal como sacramento entonces es una forma de vida un hombre que se siente llamado por Dios que se forma en muchas áreas y entonces asume la condición del sacerdocio ministerial porque aquí aclaro hay dos formas de hablar del sacerdocio uno el sacerdocio común que recibimos en el bautismo y esa palabra sacerdote quiere decir el que santifica y se santifica entonces todos somos sacerdotes por el bautismo pero algunos hemos elegido por ministerio es decir por una decisión libre en nuestra vida hacemos también como en el matrimonio un proyecto de vida fundamentado en el amor igual que el matrimonio que es un proyecto de vida fundamentado en el amor el sacerdocio es un proyecto de vida fundamentado en el amor porque lo único que nos mueve es el amor a Dios y el servicio a los hermanos en la iglesia vivamos permanentemente este camino de santidad a través de los sacramentos que así sea Oración a las familias Padre Santo te pedimos nos comuniques los dones de tu amor y que siendo en la familia el uno para el otro signo de tu presencia seamos en verdad un solo corazón y un solo espíritu Padre Santo concédenos también sustentar con nuestro trabajo el hogar y educar a nuestros hijos según el Evangelio preparándolos preparándolos para que un día se incorporen a tu familia en el cielo Padre bondadoso en la alegría te alabemos en la tristeza te busquemos en el trabajo encontremos el gozo de tu ayuda y en las necesidades sintamos cercano tu consuelo que participemos en la liturgia de tu iglesia que seamos testigos de ti ante la humanidad y después de una feliz ancianidad lleguemos al reino de los cielos descienda sobre nosotros tu bendición copiosa para que disfrutando de las alegrías de la entrega mutua don recibido en la alianza matrimonial nuestros hijos sean el encanto del hogar y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre Amén Carta a las familias Música 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 Música